En lo que estamos haciendo nuestro monstruo, yo digo que sí, es buen cantante, canta muy bien, canta muy bien y aparte le gustan mucho los niños, muchísimo, deberían de verlo cuando da clases de educación física, es genial. A ver, Bimulus, cántenos un pedacito de canción, por favor. Listo, ya no queremos que cante, ¿verdad? Creo que no canta muy bien, creo que lo de él será mejor que hagas un monstruo, más no que cante.